Música Música Mil pesos y más, el uno y los mil de Campa Precontora Mil pesos el número dos que da el corte Mil y más, el uno y los mil de Campa Mil al número dos y lo vamos a doblar Dos mil el uno y los dos mil de Campa para la gente Dos mil el uno y los dos mil de Campa para la gente Dos mil el número dos, cinco mil el uno y los cinco mil de Campa Cinco mil el uno, cinco mil el número dos Cinco mil el uno, cinco mil el número dos 10.000 al uno, los 10.000 10.000 al número 2 20.000 al uno, y los 20 20.000 al número 2, gracias 10.000 al uno, y los 10.000 de Cambá 10.000 al número 2 y nomás 5.000 al uno y los 5.000 de Cambá 5.000 al número 2 y nomás 5.000 al 2, y los 5.000 de la Yegua si quieren seguir muchachos, y los 5.000 de la Yegua Sofía, la reina correntina que recibe el corte, y los 5.000 de la Sofía recibe el corte de la Yegua recibe el corte de la Yegua y los 5.000 alumnos y de lo más y los 5.000 alumnos 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 y los 5.000 alumnos